Y yo también quiero dejar a nuestro alcalde Cristian Vitori, venga para acá, venga, yo voy para allá, voy yo para allá, yo voy para allá. Ay, gracias, gracias, todo. ¿Cómo están los niños? ¿Y las niñas? Qué bueno. ¿Y los papás, mamás, cómo están? ¿Ten un poquito frío? Oye, bueno, le invitamos a todos los niños que están acá a hacer un breve trí. Y sé que hoy día lo van a pasar muy bien. Hemos preparado todo lo que ustedes están viendo acá para que disfruten en familia. Pero les vamos a pedir a cada niño, lo hicimos hoy día en la mañana, a esta hora, les vamos a entregar a cada niño, a cada niña, un globito blanco. Y lo vamos a soltar al aire, lo vamos a soltar todo junto al aire cuando yo cuente tres, para pedir por la paz del conflicto que hay en Medio Oriente. Donde hoy día, hasta la fecha, han vuelto a casi 500 niños. Niños menores de casi el 60% de los niños que han vuelto allí son menos días de menos de 12 años. Y por lo tanto vamos a pedir por ellos, por la paz, la no violencia contra los niños y la agresión. Eso tiene. Podemos pedir a los papás que levanten la mano, que levanten la mano para que cuando los niños... Esa mano, son las manos de ustedes, en las que van a llegar a los chicos. Nuestro alcalde dice que son menores de 12 años. ¿Qué no saben? Miren, igual que los de ustedes. Yo me emociono y sé que estos globos... Ya se fue uno. Estos globos van a llegar a los más pequeños. Y esperemos que este conflicto ya nos siga. Levantémonos todas nuestras manos. Enseñarles protesta. Una protesta pacífica y hermosa. Para todos los niños que no están. Y aquellos... Aquellos que están vivos... Que los protejan. Vamos a contar hasta tres. Uno, dos, tres. ¡Damos un punto aplauso a todos los niños! Para que Dios los cuide. Hoy se quedó uno, pero mira, este... Este es el que va a llegar de parte de Maipú, de nuestra comuna. ¡Alicia! ¡Sontémoslo! ¡Miren! ¡Miren, miren allá, chicos! ¡Miren allá! Esos todos, esos globos van a llegar... A todos los pequeños. Vamos a dar un fuerte aplauso. Porque nuestra comuna es solidaria. Es sensible. Tenemos a nuestros hijos bien. Así que... Vamos a hacer así. ¡Adiós! Para que lleguen allá. Para que lleguen allá a todas las almas. Es que cuidan a los más pequeños. Gracias, señora Cable. Venga para acá. ¡Vamos!